Bueno, en este ejercicio lo que vamos a hacer es un trabajo de tacto frío, que es colocar una toallita, una camiseta sobre un gel frío. Lo que vamos a hacer es que colocamos al cachorro encima de ellos para que estimular el tacto. Y anexo a ello, estamos haciendo el trabajo del reflejo de Routin, que es seguir una fuente de calor. Son dos ejercicios en uno solo, como pueden observar, y esto ayuda mucho al desarrollo de los cachorros. ¡Gracias! ¡Gracias!